lo que sí pasó que fue que pues estas filtraciones hablaban de cómo varios desarrolladores fueron invitados a nintendo américa y otra vez una empresa china dejó ver imágenes del modelo que va a ser el switch 2 finalmente no al parecer en joy cons como que no habrá gran innovación ni cambios aparte de eso del riel o sea estéticamente los botones y todo se mantiene pero el riel dicen eso si va a ser diferente va a ser como que un clic y esto pues acuérdate que se rumoraba algo de que va a ser magnético entonces ya no va a ser un riel eso es lo mayor digamos este así visualmente que se puede ver lo que sí es que el tamaño del switch también va a aumentar obviamente la pantalla pues va a ser más grande y eso hará que aumente de pantalla y se ponga más más venoso lo comparan inclusive con el tamaño del steam deck por ahí un poquito más delgado pero de ese tamaño por ahí más o menos pero lo que sí fue parte de la filtración fueron estas especificaciones no va a tener 12 gigas de ram con una ddr4 creo que es 4.5 pero le llaman 4.5x no así que la ram eso sí esta es más lenta que la de un playstation 5 la de un series pero tiene más memoria que un series s tiene 2 va a tener 256 gigas de espacio comparados pues a los 64 que venían en la en la primera switch también el chip interno equivale al de un chip de la serie rtx 30 de nvidia ahora habrá que ver si será la 3070 la 3060 la 3080 obviamente la 3090 no creo pero digamos que la 3060 y quizás un poquito voltaje más bajo para que dure la batería un poquito pero este viene quizás un poco más digamos user friendly no este este dato pues se estima que en modo portátil la calidad sería alrededor de un play 4 sin el dlc s o sea una vez que le apliquen dlc s quizás incluso pues sea mejor no mientras que cuando juegues con la consola en su base la calidad va a ser la de un playstation 4 pro o la de un series s sin tener en cuenta el dlc s y esto lo ponen así como pues diciendo que todavía no han aplicado todas estas nuevas tecnologías 100% no de todas formas no se sabe estos son como rumores pero nos dan una idea de lo que se podría esperar y hace rato cree creo que estamos listos para una pc 4 portátil entre comillas pero que te parecen estas innovaciones que se vienen pues de originalmente el switch 1 tenía 4 gigas de ram ahora tiene tres veces esa cantidad entonces creo que eso le va a dar un respiro grande a los desarrolladores que básicamente estaban rogando de que ya por favor saquen la nueva porque ya era un trabajo muy fuerte de hacer los ports y todo lo demás así que doom witcher y de otros ya al fin van a poder poner un juego decente corriendo decentemente ahí que opinas ve como dice le que pex el veneno el veneno pero a ver yo creo que tres veces es ram potencia significativa antes de opinar quiero preguntarte una cosa porque mucho así de tecnología no manejo ok cuando el switch original salió no era tecnología puntera era como que era media alta por ahí ponle creo creo que este switch 2 va por ahí mismo no claro está una generación atrás claramente creo que ellos van conscientes de lo que pueden hacer con respecto también a batería para tratar de que dure un chance no pero claro va ahí no va incluso a las tarjetas de vídeo están por el próximo año o en dos años está por salir la serie 5000 entonces en esa época va a estar en boga el switch 2 entonces va a estar dos generaciones atrás con respecto a pc y una generación atrás con respecto a consolas realmente entonces claro considerando eso yo creería que el switch 2 y al menos va a asegurar un par de cosas la primera tener un precio accesible no nos van a venir a votar 700 dólares o algo así y en segundo lugar creería yo que con esta salto un poco significativo del anterior podríamos creer que si va a ser otro compatible entonces esperemos que esperemos que venga con ello a vamos por favor un celular actual de mula del switch entonces que no sea celular gama baja de mula del switch que esta huevada no pueda ser otro compatible sería un un fiasco la verdad pero tengo esperanzas ahora de que tengo fe si nintendo obviamente no está para nada apurada de anunciar el sucesor aún aunque viendo cómo las ventas del switch actual se han ido bajando significativamente yo creería que los inversionistas ya se deberían estar metiendo presión de que bueno ya saquemos del siguiente no cuál es el precio de tu predicción en este caso teniendo en cuenta que la oled pues que es el modelo más caro está en 349 la normal 299 crees que se tiren ya ahora sí al 399 supondría no o un 449 sería creo que ya mucho no sé no estoy tan seguro me me quitaste de la boca el 399 yo no todo lo que sea encima de eso me parecería absurdo que sea así de costoso aunque bueno es nintendo ahí te ponen un celda y la gente igual lo va y lo compra entonces me incluyo no ojo me incluyo pero así es les les personas entiende este incluyente y entonces si yo soy parte del problema ojo no estoy no estoy aquí fingiendo que soy el el gurú de la moral yo soy que soy parte del problema que tengo tres switch entonces a no diga nada ya te lo estoy buscando ahora que para verlo está bueno está bueno pero creo que algo está muy claro aquí que sea lo que sea que saque nintendo va a ser un hit o sea obviamente va a haber un tema de precio involucrado pero a la par de eso obvia también obviamente va a venir con el software adecuado no va a venir con un nuevo mario kart va a venir con uno mario va a tener un nuevo celda o sea me imagino justamente por eso ha sido tanto retraso para tratar de cuadrar estos estos lanzamientos para que no se queden con el stock ahí esperando no que no para qué voy a comprar si todavía no sale nada sino que tener todo calentito de tal forma que eso es sea caída y limpia como decimos acá no con el cuarentazo así que no sé creo que eso lo doy por hecho de definitivamente hay más allá de variables de que playstation 5 tal playstation 6 lo que sea que quieras hablar lo de nintendo se va a vender porque se va a vender y pues ya sabemos de todas formas ellos mantienen digamos el modelo clásico de consola con exclusivas y todo lo demás no están sacando nada en pc oficialmente al menos pero pues ellos están impulsando su material como siempre lo han hecho de todas formas así que eso no pienso que nada eso va a cambiar compra segura quizás no día uno pero si apenas haya un juego que me interese puede ser metroid o algo que ya con eso ya me ganan así que al menos para mi opinión a ti es un celda un mario o cuál sería el tú más esperado de que salga novedoso yo creo que un nuevo mario 3d porque ya ya estamos yo creo que personalmente estoy acostumbrado a que venga una consola del nintendo con un gran mario ahora claro con el switch no es que salió de me parece que no estuvo el de salida el mario odyssey salió bien a finales de año más bien el que estuvo de salida fue el nuevo celda entonces bueno si el nuevo celda no creo considerando que recién el año pasado tuvimos el tears of the kingdom entonces por ahí un mario es es lo lo probable aunque si te anuncian si te anuncian que el día de salida también metroid 4 te compras o no de salida que qué pecs lo que pasa es que también hay una variable para mí importante que es que las primeras versiones son las más hackeables así que es como ahorita hago el gasto o me espero dos meses a que confirmen el hack o sea básicamente vamos a ver vamos a ver es es algo interesante de todas formas pero obviamente cuando hay un software que me gusta si trata apoyarlo como es metroid me gustaría pero no va a pasar starfox pero de todas formas sí creo que un mario estaría chévere aparte de que ahora tenemos el potencial no de que un mario estilo ps4 digamos de que tengan mundos mucho más grandes aprovechen más el tema gráfico aprovechen quizás más personajes no sé tantas cosas que se pueden hacer pues o sea hablo quizás más enemigos no quizás por ahí no sé realmente personalmente es como que lo más importante para mí es metroid de ahí el mario es como que ok está bien puede ser va a caer eventualmente pero no no es vital sin embargo la variable que uff pueda hackearlo en tres meses seis meses obviamente van a trabajar con el primer chip y luego nintendo ya lo termina parchando que es lo que pasó y es más difícil meterle hack luego más adelante tal y tal así que bueno ahí vamos ahí vamos vamos a ver qué pasa pero pues yo espero que si vaya a ser un despunte de ventas y todo lo demás lo que siempre pasa con las cosas nintendo qué pasa qué pasa qué pasa y y y Gracias por ver el video.